Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en Francia el expresidente Nicolás Sarkozy y su esposa Carla Bruni recibieron a la señora Florence Cassez para acabar con este teatro asqueroso. La reunión se realizó en el despacho de Sarkozy en París. Ahí Cassez agradeció al exmandatario las acciones que emprendió para intentar sacarla de prisión. A su salida expresó que el encuentro fue un gran momento amistoso, sí, entre dos cínicos. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.